Este lunes 20 de abril en la Biblioteca Municipal Alonso de Ercilla y Zúñiga se realizará el taller denominado Lectura Entretenida para Pequeños que Leen en Grande, iniciativa que va dirigido a los peques del hogar que buscan profundizar el talento de niños que poseen una habilidad innata en lectura. Esta iniciativa se une a las diversas actividades que implementa este centro cultural en favor de la comunidad. Este lunes hay una actividad que se llama Lectura Entretenida para Pequeños que Leen en Grande. Vamos a hacer actividades para fomentar la lectura de forma divertida en niños y niñas. Cabe mencionar que la Biblioteca Pública 182 realiza diversas actividades durante todo el año que van dirigidas a niños, jóvenes y adultos con el fin de brindar un espacio cultural donde el talento y el arte se funden de una manera sana, entretenida y didáctica. Ya lo sabe, este lunes 20 de abril a partir de las 11 y a las 17 horas comienza la lectura entretenida para pequeños que leen en grande, actividad que están invitados todos los niños de la comuna.